Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy venimos con el título de Naruto Only Night Ninja En el que bueno, pues ya subimos el primer episodio, si no lo habéis visto chicos podéis ir a verlo después justamente de este Ya os comenté que ya hemos, bueno vamos ahí empezando Nos íbamos ahí enfrentando poco a poco contra los boss, jefes, como queráis llamarlos, de cada nivel por decirlo así, ¿vale? El otro día nos enfrentamos a Gane, si no recuerdo mal el nombre, así que no quiero esto No, 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 sabes que no Vamos a recoger todo esto que, uy por dios cuando tenemos aquí Tenemos mucho dinerito, nivel 32, somos ya, el otro día visteis que era nivel 34 Pues desde el otro día que grabé hasta hoy no he tocado el juego chicos, para nada Así que estamos en el nivel 32 de personaje mío Vamos a subir los personajes level up al 12, al 13, al 14 y al 15, ¿vale? Naruto 1, 2, 3, 4 y 5 Perfecto Y con Ohamaru también, al 15 Vale, ahora sí chicos, ahora sí estamos al 15 con los tres personajes y vamos a continuar Estamos en el 1-15, así que nos toca jefe contra boss, perdón contra Mizuki, el boss es Mizuki Vale, nos enfrentamos a él y vamos a ir, vamos a ver, nivel 10 Bueno, menos mal que lo he subido chicos, porque si no se nos hubiera complicado un poquito Y no quiero sufrir, ¿vale? No quiero sufrir De momento No tengo nuevos personajes desbloqueados Pero quiero ir desbloqueándolos Poco a poco, la verdad, porque por lo menos Para tener algo ahí, ¿no? ¿Cómo los desbloqueo? Pues no lo sé La verdad, creo que es a medida que avanza el juego Porque fue vencer a Iruka Sensei y fue cuando me dieron A Iruka Como personaje para desbloquearlo Al Hagnage este De antes creo que no me lo han dado Creo que no me lo han dado Como personaje para poder equiparlo Home, vamos allá Aquí, reclutar ¿Ve? Reclutamiento Por 10 Pero yo no tengo de estos, ¿no? Neji ¿Vale? ¿Vale? ¿Y todos estos me han tocado a mí o qué? ¿Todos estos me han tocado a mí? Hostias, que me han tocado todos estos chicos Me han tocado todos O sea, pues Neji va para adentro Neji va al equipo Y lo voy a subir al 2 Al 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perdonad chicos que haga esto Pero no sabía que los podía Que los iba a desbloquear Y evidentemente En el team No, aquí no Y a este muchacho Le equipamos Y vamos subiendo A Rock Lee ¿Vale? Que ya veis Ya estoy de Rock Lee Un poquito Hasta lo que viene siendo La poronga La poronga Porque en el vídeo Que subí Reaccionando Al baile de Naruto Chicos Es uno de los vídeos Más potentes de mi canal Más virales de mi canal Y 13 14 Y 15 Y todo el mundo Después de tanto tiempo Todo el mundo Me sigue diciendo El Por qué soy así Con Rock Lee Por qué Por qué Por qué Chicos De verdad De verdad Chicos Dejadme en paz Team 7 Entramos Sí Enter Vale Entramos Y ahora estamos En el 2-1 ¿Vale? Hemos terminado El jefe de antes Y ahora estamos En el 2-1 ¿Cómo Cómo hacía yo Lo de mi equipo Tío? Aquí Vale Neji Uy Perdón Neji Y Rock Lee Vale Vamos con el challenge Ahí estamos Y chicos Tenemos dos nuevos personajes Desbloqueados Y todos a nivel 15 Ya está ahí Neji Rock Lee En cuanto tenga alguno Más Más buenecito Quitaré a Konohamaru Y luego quitaré A Iruka Sensei ¿Vale? No Iruka no me No me transmite No me transmite nada Para jugar así Y demás Como maestro Y como personaje De la historia Me parece fascinante Pero aquí Como jugador O como personaje Para luchar Pues como que no La verdad Así que de momento Lo vamos a aguantar Pero poquito más Experiencia challenge Hostia que se puede Hacer esto Se puede conseguir Experiencia gratis Se puede conseguir Experiencias gratis Entre comillas Luchando Y son niveles Muy fáciles Porque son por debajo De mi nivel Mira Naruto Pero porque Naruto siempre Ataca con el Rasengan Al que tiene menos vida Chicos Ataca al que tiene La vida entera Vale Me gano Me gano La experiencia Eso es bien Vale Eso ya lo iré yo Haciendo fuera de cámaras Y demás ¿Vale? Que no No tiene sentido ninguno Así que vamos a darle La campaña Y vamos allá Vamos allá Vamos allá Seguimos estando Por encima Del nivel de ellos Ellos son nivel 10 Así que nosotros El 15 Les hagamos 5 niveles Eso es bien ¿Vale? Eso es bien Menos mal que me ha dado Por cambiarlo Si no Bueno Por mejorarlo Si no Madre mía Rock Lee Aparece como estáis viendo Con el Con el pelo hacia atrás Como cuando abre La puerta de los 7 sellos O algo así O las 7 puertas No me acuerdo muy bien De como se llamaba El 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 Jutsu ¿No? Por decirlo así Otra vez Sasuke Que no pesado Que no Sasuke Dijo Que no ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo? No Vale Creo que voy a A Sabusa Lo voy a A levelear un poco Ya no para este episodio Sino para el siguiente Y vamos a usarlo En vez de A Konohamaru ¿Dónde está Rock Lee? Chicos ¿Dónde está Rock Lee? Rock Lee no sale ¿Hola? ¿Se ha bugueado? No, no Mira Neji contra Ino Casualidad Neji contra Ino Claro Es que son compañeros De equipo Vale 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 Estamos en el 2-4 Vamos a llegar Al menos hasta el 2-5 Veis Sabusa Que tiene 5 estrellas O sea Como Naruto Una pasada Ese tiene que estar leveleado Para el próximo vídeo Si o si Y quitar A Como digo A Konohamaru Vale Veis Siempre se va Por el que Al que tiene menos Chicamaru Chicamaru Me gustaría conseguirlo Ya que bueno Ya que es mi personaje Favorito De todas Por decirlo así No es el favorito Es que Yo no sabría decir Cuál es mi favorito En verdad Porque Sasuke Gaara Y Chicamaru Son mi Mi top 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 Pero bueno Chicamaru Si que está ahí Y ese Chicamaru Es el de Naruto Chipude Porque Choji Es el de El Chipude Así que bueno Vamos a continuar Y llegamos Al 2-5 En el cual Nos enfrentamos A gente Tocha A Sakura Por ejemplo Vale Pues vamos a darle Aquí tenemos Al boss A Sakura Nos enfrentamos A Sakura Al nivel 15 Contra el nivel 15 Cuidado chicos Porque no me he dado cuenta Le he dado el challenge Y se nos puede complicar Podemos sufrir Más de lo que Esperamos Y no es No es plan Cuidado eh Cuidado porque se nos puede liar aquí Bien liado Vale El profesor aquel Pero a la que hay que debilitar Es a Sakura A la que hay que debilitar Es a Sakura Porque tiene curación Ahí está Tiene curación Me imaginaba que tenía El puto efecto secundario S De la mierda De la curación Sakura Vale Naruto Rasengan Sakura fuera Vale No se pueden curar ya Naruto está a punto de caer Chicos Naruto está a punto de caer Naruto ha caído Vale Pero yo creo que lo superamos Igualmente Si si chicos Si Kao técnico Si señor Kao Kao Ok Pues hemos superado El boss Así que tenemos Hemos desbloqueado La torre de los ninjas Vale Que lo que hace esto es Otro challenge Uy nivel 1 Por dios Pues nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Y ya estaría Hombre no me voy a enfrentar con los de nivel 15 Porque va a ser una paliza Vale Así que me enfrento con nivel 1 Y ya está Y por aquí pues Después de Gracias por ver el video. 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 Gracias.